El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos El amor no lo reflejo como ayer Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo Se me pone siempre un pedazo de razón ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? ¿Y cómo cambia lo que siento? Lo que ayer el amor se está volviendo Un sentimiento Porque años atrás Tomar tu mano Tomar tu peso Se forzaron un momento Formaron parte de una verdad Cuando el tiempo pasa Nos vamos poniendo tecnos El amor no lo reflejo como ayer Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo Se me pone siempre un pedazo de temor ¡Debao! ¡Debao! A todo dice que sí A nada digo que no Para poder construir La terrible armonía Que pone tecnos Y tecnos Los corazones Porque años atrás Tomar tu mano Robarte un peso Sin posar un momento Un momento Formar el parco De una verdad ¿Qué pasa, man? Dejen bancarte rápido Son callejero, vos Bancatela El tiempo pasa Nos vamos poniendo tecnos El amor no lo reflejo Como ayer Y en cada conversación Cada beso Y cada abrazo Se le impone siempre un pedazo De temor ¡Temor! ¡Ya! Cuidado con el temor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video